Música Yo iba a la iglesia todos los domingos, escuchaba la predica y todo más, yo decía, ok, la situación en mi casa va a cambiar, más no estaba cambiando. Yo sufría de depresión, tenía mucha ansiedad, tenía muchos pensamientos negativos. Porque en mi matrimonio surgían muchísimas pleitos, discutíamos mucho, llegamos al punto de golpearnos, lastimarnos. Después, con el pasado del tiempo, nuestra relación llegó a ser como más, como si fuéramos, no como si fuera un matrimonio, sino que hubiera sido una relación o más así como compañeros de cuartos se puede decir. Y a causa de eso, nuestro matrimonio se fue hundiendo, las cosas fueron empeorando más. Bueno, llegó el tiempo, yo me quedé embarazada de mi niño. Y ahí fue cuando mi depresión, ahí caí súper bajo, porque no solo quería lastimarme a mí, sino quería lastimar a mi bebé. Hubo un día que agarré, me desperté y me desperté muy desesperada y agarré un cuchillo y traté de cuchillar mi estómago. Pero gracias a Dios, mi esposa estaba ahí y me impidió que me dijo, estás loca, no hagas eso porque no está bien. Eso pasó, yo nomás me la pasaba durmiendo, me enfermé, tenía diabetes, anemia, mucha ansiedad, no quería comer, me la pasaba días sin comer, aún estando embarazada. Ya después que nació el bebé, la depresión siguió ahí. Yo no aguantaba que mi bebé llorara porque para mí me frustraba, me desesperaba. Yo quería agarrar un cojín y callarlo para que dejara de respirar. Yo quería lastimarlo, más no lo hice. Entonces yo decidí regresar a trabajar. Y ahí fue cuando yo empecé otra vez a fumar, a tomar, a involucrarme más con amistades que eran personas de la calle. Como homeless, y en mi mente empezaron a surgir pensamientos que, ok, no te pudiste quitar la vida, no pudiste quitarle la vida a tu bebé, más deja todo, vete de la casa, deja a tu marido, deja a tu hijo y puedes vivir en la calle como los homeless con los que estaba yo. Yo pensaba que esa iba a ser como mi salida. Llegué al punto de no creer en Dios más por todo lo que estaba pasando en mi vida, porque era un problema tras otro. Sentí que no iba a haber una salida más para mí. Y dije, si Dios en verdad existiera, ¿por qué iba a dejar que esto aconteciera? Más, las cosas cada vez venían empeorando más y más. Yo vine a la iglesia universal porque una persona me invitó y ella me dijo que había una solución para mi problema. Y yo dije, ok, está bien, voy a dar una oportunidad más. Si esta oportunidad no funciona, entonces ya no voy a intentar. Pero sí funcionó y todo cambió. Gracias a Dios, las promesas de Dios se han cumplido en mi vida y ahora mi matrimonio es completamente diferente. Nosotros nos vemos como debe de ser un matrimonio con marido y mujer. No solo eso, sino que él vino a tornarse como mi mejor amigo. Yo amo mi bebé ahora y ahora tenemos una niña. Estoy feliz con mis dos niños, con mi matrimonio. Ya no me siento más deprimida. No pensamientos más de estar en la calle como homeless o dejar mi familia. Y no me dan ganas de regresar a las drogas ni al alcohol. Ya no tengo diabetes ni anemia ni ninguna enfermedad que tenía en el pasado. Hoy las promesas de Dios se han manifestado en mi vida y ahora yo tengo un matrimonio feliz. Dios se han manifestado en mi vida y ahora yo tengo un matrimonio feliz.